¡Gracias! 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 El día de hoy los Jacky despedieron su casa. El día de hoy los Jacky sacaron la casa. Quiero pedirles ustedes que lo digan. ¿Quién ganó hoy? 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 ¡Gracias! 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 Recuerden amigos adicionados que el tiempo también esperamos a partir en las siete de la tarde en el tercer último encuentro de la serie Jacky de Ciudadanos contra Águilas de Mexicali. ¡Gracias por apoyar! ¡Gracias por apoyar! ¡Gracias de corazón! ¡Gracias! 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 Vale la pena el baño Tremendo cuadrangular Para decidir un partido Otro juego en Estraini No, no, no Estoy muy contento con la victoria Gracias a Dios la cosa Nos están yendo mejor Yo creo que ahí vamos Vamos a estar saliendo con Una victoria, un con ron Que vale ahora Morir, molido Ahorita como está el stand No, no, no Estamos motivados ahorita mismo Y vamos a seguir También ganando los dos Y gracias con la fuerza De los parámetros Gracias 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 por ver el video ¡Gracias!